...gratis prácticamente el dinero. Eso ha llevado a un consumo muy alto, pero evidentemente a una situación que no era real. El dinero cuesta el dinero, valga la redundancia, y tiene un precio. No poner ese precio genera este problema. Pero con respecto a la inflación, hay dos causas fundamentales de la inflación. Una es porque hay mucho consumo y poca producción que pueda tener a ese consumo. Dicho de otra manera, si alguien quiere comprar, mucha gente quiere comprar una televisión y hay muy poca producción de esa televisión, el que vende la televisión sube el precio. Esa es una de las causas. ¿Cómo se ataca? Tú subes, en este caso, los tipos, y lo que generas es que vaya a haber menos consumo. Pero adicionalmente hay otro problema que yo creo que no se está atacando. Es decir, se ha puesto una solución que llega tarde, pero se ha puesto una solución que es a corto plazo. ¿Por qué? Porque la segunda es un aumento del coste de las materias primas. El problema que tiene Europa, y que tiene España clarísimamente, es un problema del coste energético. No somos autosuficientes energéticamente. Estamos con esta religión dogmática impuesta de un ecologismo en el que parece propio del comunismo, en el que todo es enfrentamiento. Parece que no es posible el desarrollo y la conservación. Claro que es posible el desarrollo y la conservación. Claro que es posible. Pero usted tiene que compasar las dos cosas. Estamos viendo España incendiada. Bueno, claro, si usted dice que el campo hay que dejarlo y no hay que limpiarlo, pues claro, cuando de repente llega un verano tan colguroso como este, pues el campo no está limpio, no se han hecho la limpieza correcta, y entonces es una bomba de fuego. Lo mismo nos está pasando con...